El PSOE ha denunciado el abandono en lo que se refiere a medios de seguridad pasivos del Palacio de la Asamblea. Los socialistas han explicado que han realizado una visita a todas las instalaciones y han podido comprobar cómo existen numerosos extintores que no se revisan desde hace tres años, bocas de incendio completamente inservibles y falta de señalización de las salidas de emergencia. Desde el PSOE han recordado que en el caso de los extintores la normativa establece que deben tener mínimo una revisión anual, mientras que en el caso de las bocas de incendio, el mantenimiento debe ser aún más exigente al constituir los principales medios de actuación ante un fuego. Los socialistas han explicado además que el Palacio de la Asamblea es uno de los edificios con más tránsito de personas de la ciudad, con centenares de trabajadores públicos y miles de ciudadanos que pasan a diario por sus instalaciones, lo que en caso de siniestro y ante el actual abandono podría tener consecuencias muy graves.